Tren destino Fuenlabrada. Próxima parada, Anocha, correspondencia con todas las líneas de cercanía y línea 1 de metro. Conexión con trenes AVE, larga distancia y media distancia desde la habitación puesta hacia Atocha. Train bound to Fuenlabrada. La siguiente estación, Anocha, conectada con las líneas de cercanía y la línea 1 de metro. AVE, larga distancia y media distancia desde la estación puesta de Atocha.